Efecto disruptivo, porque emprender es vivir Solo aquí, por Extrategia Medios ¿Qué tal queridos oyentes? Espero que lo estén pasando muy bien Bienvenidos a un programa más de Efecto Disruptivo Yo soy Ricardo Díaz, líder y emprendedor Y estoy seguro que todos nos hemos querido arriesgar en algún momento Y tal vez hemos podido y otras veces No, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que el miedo O nos puede detener, o nos puede ayudar a progresar Sí, precisamente de eso vamos a hablar hoy Del miedo ¿Cómo nos puede ayudar positivamente? Pues, por la supervivencia, así de simple No te vas a lanzar desde la cima de una montaña con una bicicleta Si no sabes hacer downhill, que así se le llama a este deporte o disciplina ¿No? Porque tu miedo te va a alertar y te va a decir que te vas a morir Y por lo tanto vas a evitar hacer eso al fin y al cabo A menos que te lances ya sin poder evitar nada Y a lo mejor te mates Pero, la cuestión es Que puedes hacerlo de una manera mucho más amena Y relacionarte mejor con tus miedos Eso quiere decir que tienes que usar tus miedos y emociones A tu ventaja o a tu favor Y eso se puede hacer muy simple Superando los miedos Los miedos, como te digo, te pueden detener para que no mueras O los miedos te pueden hacer progresar Para que sobrevivas Pero, ¿cómo hacer, digamos, para emprender o para invertir cuando tenemos mucho miedo? Simplemente no lo puedes hacer O no lo puedes hacer correctamente Hay muchas cosas que te detienen en aquel momento Entonces, para superar esos miedos Tienes que tener información privilegiada Si tú quieres emprender un negocio Y no sabes emprender Pues obviamente vas a tener miedo de lo que vaya a pasar Tal vez tengas miedo de lo que pueda pasar con ese dinero que inviertas en tu negocio O el dinero que pasa en marketing, publicidad Todo eso porque no sabes qué es lo que estás haciendo realmente Si conoces de la industria del emprendimiento Y cómo es que están pasando las cosas Cómo sucede que un negocio realmente sea escalable O sea, que tenga una capacidad ilimitada de clientes Es muy simple Si tienes la información privilegiada Eso te puede ayudar a salir mucho del miedo Te explico una historia muy sencilla Resulta que el miedo siempre sucede por falta de información Y por eso se difunden tantas noticias falsas Por ejemplo, ahorita en este momento del coronavirus Muchas veces sucede que hay muchas noticias falsas por ahí regadas Solamente porque la gente no tiene conocimiento de lo que realmente está pasando Por eso es que ustedes tienen que mirar fuentes verídicas de información Si ustedes tienen alguna duda de lo que está pasando respecto al coronavirus Acá en Zipaquirá o en Sabana Centro Pues averigüen con Estrategia Medios Nosotros vamos a ayudarlos a saber la verdad Si ustedes tienen alguna duda pregúntenos Y si no la sabemos la vamos a averiguar De todas formas estamos para servirles en términos de información verídica Recuerden que con esto van a poder reducir sus miedos Y van a evitar poder difundir noticias falsas y esparcir el miedo No me acuerdo quien dijo esta frase pero en algún momento la escuché Y es No hay nada en este mundo que se viralice más que el miedo Y esto es muy cierto Gracias a todo el miedo se difunden noticias falsas Desinformación El coronavirus Todo esto Pasas por miedo realmente Así que Ten cuidado con eso Mira la fuente de la información Sé crítico con la misma O con la persona que te la pase Porque puedes estar engañando a alguien más O puedes ser la principal víctima Sobre algún tema del cual no tengas información verídica Y esto puede pasar tanto con inversiones Con emprendimientos Con negocios Con noticias Todo esto puede pasar simplemente por miedo Y el miedo se causa por no tener Información privilegiada y de primera mano Para poder operar Así que Tengan mucho cuidado con eso Porque los puede llevar a la ruina O los puede llevar al rotundo fracaso O lo que yo llamo Fracasar exitosamente Así que Tengan mucho cuidado con eso realmente Pero bueno ¿Cómo tener información privilegiada entonces? ¿No? Ya les dije que si es en términos de noticias Averigüen por acá Por estrategia medios Muy recomendado realmente Tenemos los contactos necesarios Para averiguar información No es que le preguntemos al vecino ¿Qué es lo que sucede? Si no Le preguntamos a las autoridades competentes ¿Cómo está sucediendo algo? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Y cómo podemos difundirlo de la manera más correcta? Para que ustedes consuman De esa información verídica Ya saben que estrategia medios Es el medio que Publica la verdad por excelencia Tenganlo muy en cuenta Si quieren saber la información verídica Averigüen por estrategia medios Ahora Si ustedes quieren averiguar sobre otro tema Averigüen con alguien que sepa mucho más de ustedes Si, gente más inteligente que ustedes Por favor Inteligente no es que sepa más que tú Inteligente es que pueda solucionar más problemas Así de simple El que pueda solucionar más problemas Es más inteligente Por eso se le llama smartphone al celular inteligente Porque hay un montón de soluciones Que nos proporciona esa pantallita Si, aprovechenla No es una cámara y ya está Puede solucionar los problemas Puede ayudarnos con nuestra ignorancia No sean arrogantes cuando alguien les enseñe algo nuevo La arrogancia es la mezcla entre el ego Y la ignorancia Ténganlo muy en cuenta Porque esto los puede sacar de muchos aprietos realmente Tener ignorancia No les va a servir de mucho Así como lo dijo Benjamin Franklin Si tú crees que el conocimiento es caro Prueba con la ignorancia Así de simple pasa con la arrogancia La combinación de ego más ignorancia Si tú crees que lo sabes todo Y no quieres aprender más Allá tú si quieres seguir siendo un ignorante realmente Porque hay muchos por ejemplo Personas que tienen doctorado Que tienen un ego muy grandísimo Porque estudiarán universidades prestigiosas Pero como lo dijo Seth Godin en su libro Esto es marketing Si crees que no estás recibiendo tu remuneración económica Lo suficientemente bien Aún así teniendo una gran gama de conocimientos Entonces hay algo que no sabes Y en ese caso puede que sea Que no sepas vender Por ejemplo En el libro Padre Rico, Padre Pobre De Robert Kiyosaki Hay un caso muy particular En donde le hacen una entrevista en Singapur Una periodista que escribía novelas También Le comenta a Kiyosaki Pues que sus novelas son buenas Porque mucha gente que las lee O que lee fragmentos Dicen que deberían ser muy exitosas Pero Kiyosaki sabiendo esto Le responde Pues simplemente haga esto Aprenda a vender La periodista de alguna manera Se ofendió por estos comportamientos Y le dijo a Kiyosaki Que personas como él No deberían vender libros ¿Cómo es que una persona como ella Que estudió en una universidad prestigiosa Y que también aprendió literatura inglesa Se iba a poner a aprender a vender? ¿Acaso no era suficiente? ¿Acaso su ego no le daba para más? Pues eso es lo que pasaba realmente Su ego no le daba para más No eran los miedos solamente Lo que le obtuvo Sino la arrogancia Pero ¿Qué es lo que pasa con la arrogancia? Que es la combinación de ego más ignorancia Lo cual quiere decir Que le faltaba información Al fin y al cabo Si es un miedo profundo Por ejemplo Si tú le tienes miedo al dinero Es simplemente porque no tienes La información correcta sobre el dinero Hay mucha gente que quiere ser rica Pero no piensa como los ricos Los ricos pensan de una manera Mucho más inteligente que los pobres Por esa razón Los pobres son más pobres Y los ricos son más ricos No es porque sean ambiciosos Ni porque le roben No, 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 no Simplemente es porque son más inteligentes Quiere decir que solucionan más problemas Y eso también Quiere decir Que tienen más conocimientos De lo que es la riqueza Por lo tanto Si tú quieres ser rico Aprende ser rico Mira De una vez Te recomiendo Tres libros que te van a hacer rico Si, obviamente Si tú comienzas Si tú tomas acción Pero tres libros que te van a enseñar Cómo piensan los ricos El primero Los secretos de la mente millonaria De Hart Ecker El segundo Piense y hágase rico De Napoleón Hill Y el tercero Padre rico Y padre pobre De Robert Kiyosaki Y como estos Hay muchos más Pero esos son los tres principales Que deberías comenzar a leer Para pensar Con una mentalidad Positiva Y con una mentalidad De riqueza Hacia lo que puede ser Tu futuro financiero Si, así como dice Robert Kiyosaki Sacar Tu genio financiero Es lo que tienes que sacar La inteligencia financiera No es algo que enseñan En las escuelas Y por eso es que tenemos Tanta ignorancia sobre el dinero Y a veces tanta arrogancia Pensamos que no debemos Aprender más Porque ya tenemos Un doctorado ¿Para qué necesitamos más? Pues para aprender a vender Para tener más dinero Para tener más oportunidades Para sobrevivir De una manera más fácil En esta vida Todo son oportunidades Si tú sabes Dónde verlas Y cómo verlas Por eso es que yo amo El emprendimiento Porque siempre que los demás Más bien problemas Yo veo oportunidades Y no quiere decir Que siempre gane Pero sí Me ha sacado De unas dudas Muy importantes Sobre cómo debería vivir Mi vida Respecto a cómo ser Alguien próspero Gracias a la frase De Seth Godin En su libro De estos marketing Me di cuenta De que sí De que Yo podría tener Muchos conocimientos Y todo Pero yo no tenía La éxita Yo no tengo El éxito Que debería tener Entonces Hay algo que no sé Todos los días aprendo Y es lo bonito Del emprendimiento Que todos los días Aprendes Jamás dejas de aprender Todos los días Eres un estudiante Que está buscando Una fuente De información correcta Para saber Dónde informarte De la mejor manera Y tener conocimientos Adecuados Para arriesgarte O equivocarte Menos Sí Los miedos Vienen de allí De la falta De la información Y Kiyosaki Y Kiyosaki También menciona Que todos Tenemos Un pollito Adentro No sé Si ustedes Han visto Una película Yo no me acuerdo El nombre Realmente Lo siento Hay una película Donde un pollito Le grita a todos Que el cielo Se está cayendo No sé Si ustedes La han visto Yo la vi No sé Como tenía 6, 7 años Le gritaba A todo el mundo Que el cielo Se está cayendo El cielo Se está cayendo En este caso Quiere decir Que es alguien Que tiene mucho miedo Y a mí me pasó En serio Me acabo de pasar Hace unos días Tan solamente Entonces ¿Qué pasó? Bueno a ver Resulta que yo voy a invertir En criptomonedas Le comenté A alguien muy cercano Y esa persona Se volvió loca Empezó a decir Que yo iba a perder Todo mi dinero Que iba a malgastarlo Que las personas Otras personas Que se enteraran Que yo estaba haciendo esto Me iban a odiar Me iban a ver mal Un montón De problemas Que me propuso Y yo no le creí Ni una sola palabra Solamente porque sé Que esa otra persona No tiene ni idea De lo que se hace Con las criptomonedas O de lo que pueden tener Ahorita De posibilidades Así que No le creo Si no tiene Información verídica Es así de simple O por lo menos Si no tienen Ni idea De lo que voy a hacer Así que Tienen que tener Mucho en cuenta De esto Porque lo que pasó A continuación Fue aún más sorprendente Resulta Que yo estaba Cenando Ya voy a olvidar Esa conversación Porque sé que No me va a servir Para nada A menos que Me aporte conocimiento Y no me aportaba Nada de conocimiento Y llega esta persona A la mesa Me muestra su celular Con un artículo Que el título decía Hombre Excorredor De bolsa Pierde su fortuna Wow Las personas negativas Acostumbran a resaltar Lo negativo De todo lo que ven Así que tú le pasas Un artículo De algún tema Que hable positivamente Sobre algo Siempre va a sobresalir La parte negativa Entonces Pasó lo mismo Esta vez Apenas vi el titular Que decía Que un hombre Perdió su fortuna En la bolsa De valores Pues Quedó Pasmada Y dijo ¿Sabes qué? Le voy a mostrar esto A Richard Para que sepa Que va a perder Su dinero Si invierte en criptomonedas No tiene que ver Ninguna cosa Con la otra Porque ustedes Tienen que ser críticos Con la información Que les pasan Y así evitar Difundir Noticias falsas No sé si esto Era una noticia falsa Al fin y al cabo Pero hay que ser críticos Con la información Que hice Apenas me mostraron El titular Miré la noticia Miré de hace Cuánto fue Qué fue lo que le pasó Realmente al hombre Por qué fue que fracasó De tal manera Y me puse a mirar Y no Por favor No tiene nada que ver Con lo que yo estaba haciendo Primero Esa noticia sucedió En el año 1987 Cuando sucedió Una crisis En la cual Las empresas Eran muy análogas Obviamente No eran tan resilientes Como las que son ahora Con empresas tecnológicas O de alimentación Entonces No tiene que ver Mucho con eso Segundo Fue un mal inversor Porque ¿Quién va a meter Todas oportunas En la bolsa? Tal vez metemos Una gran parte De nuestro dinero Pero no toda Nuestra fortuna Por favor Hay que ser Inversores inteligentes Y esto es un gran consejo Si tú eres inversor O quieres ser inversor Siempre busca Información privilegiada Y no inviertas Todo tu dinero Invierte Una gran parte Si quieres Pero no todo tu dinero Deja una reserva Porque ese dinero Puedes ganar O puedes perder Con información privilegiada Hay menos posibilidades De que pierdas Obviamente Pero no estás exento De perder De todas formas Entonces Cuidado Con la información falsa Con esta clase de información Que a mí me pasaron La cuestión es que Eso pasó en el 87 Y pasó en una crisis Y fue un hombre Que a lo mejor No supo manejar Sus finanzas De la manera más correcta Aún así siendo Corredor de bolsa Así que No tiene que ver Nada con el tema Al cual yo estaba Metiéndome Que son las criptomonedas Tengan cuidado con eso Sean muy críticos Con la información Y alejense por favor De las personas negativas Que eso fue lo que me pasó A mí precisamente Y qué pasa si vivo con ellos Porque así pasa Con muchas personas A ver Primero te explico Que es una persona negativa La que aún así demuestres Un artículo positivo Va a sacarle la parte negativa O siempre va a tener miedos Siempre va a sacar El pollito adelante Que dice El cielo se está cayendo El cielo se está cayendo En cualquier situación Entonces En este momento Tienes que plantearte Quién es La persona negativa A tu alrededor Y sacarla de tu vida O alejarla por un rato Qué pasa si son mis padres Si yo vivo con ellos Si es alguna persona Muy cercana Que vivo conmigo Que es mi mejor amigo Oye Intenta alejarte un poco de ella O intenta hacerla reflexionar Si esa persona No te hace caso O no puedes influenciarla De la manera correcta Pues entonces Aléjate de esa persona No gastes más energía Y tu tiempo En aquel persona Que solamente Te ayuda a pensar negativamente O que solamente Te fomenta miedos Olvídate de esa persona Por ejemplo Puede que sean mis padres ¿Y qué pasa si vivo con ellos? Pues intenta tener El mínimo contacto con ellos Pero si estamos en cuarentena ¿Cómo voy a lograr eso? Pues intenta hablar menos con ellos O sea Es simple Intenta leer A algún lado alejado Intenta mantenerte alejado De ellos Por alguna parte No quiero decir Que seas apático Y que jamás les hables No Pero intenta tener menos contacto Porque sabrás Que si es para cosas negativas Lo único que harán Es fomentarte miedos Quitarte energía Y no dejarán que progreses Simplemente porque Ellos tienen miedo A lo que te pueda suceder Así que si Pueden que te quieran proteger Y toda esa cuestión Pero si tú sabes Lo que estás haciendo No dejes que alguien más Te influya Si tienes información privilegiada Sobre lo que vas a hacer Hazlo y ya está Demuestra que si puedes Y si no Pues fracasa A lo grande Si Así como dicen los tejanos Una parte de este libro De Padre Rico y Padre Pobre Habla sobre los tejanos Realmente este libro Es muy beneficioso Yo diría Que hasta comenzaran A leer por este libro Porque muchos de los ejemplos Que estoy sacando Para este podcast Los extraigo De este libro Padre Rico Padre Pobre De Robert Kiyosaki Es un libro muy sencillo De encontrar Lo encuentras en casi Todas partes Así que Si lo puedes conseguir Hazlo Creo que hasta está En PDF si acaso Pero si puedes conseguirlo En físico Mucho mejor Porque te van a enseñar Lecciones Que jamás te enseñaron En la escuela Y que te van a ayudar A tener por lo menos Una mente De una persona Que merece Tener el dinero Así que Te lo recomiendo Como ya te lo dije En algún momento De que Los tres libros Para que puedas pensar Con mentalidad Volviendo al tema De los miedos Los tejanos Tienen una gran costumbre De evitar el miedo O por lo menos De superarlo Con una sola frase Recuerden el álamo ¿Por qué? Resulta que hubo una época En la que Los tejanos Lucharon Sabiendo Que iban a perder Pero preferían Perder en guerra Que perder rindiéndose Y ese evento Se le conoce Como el álamo El cual si Perdieron Entonces Aún así Sabían que no tenían Miedo de perder Olvídense El miedo a perder Realmente Todos juegan Muchas veces A lo seguro Y que quiero decir A lo seguro Que quieren jugar A no perder Pero en realidad Tener miedo a perder Los va a tener Pobres Por eso es que Este capítulo Se llama así Si tienes miedo Así de simple Te lo digo de una vez Si tienes miedo Te vas a quedar Pobre El miedo te puede Detener O te puede ayudar Si tu vida No está en peligro Todo bien Puedes Emprender Si no Pues olvídate de eso Así de simple Hazlo como los tejanos Recuerden el álamo Simplemente Si haces Si haces Como los tejanos Que siempre querían Ganar a lo grande O perder a lo grande Pero todo Lo hacen a lo grande Esa cultura Fue adquirida Por el padre rico De Kiyosaki En el libro De padre rico Y padre pobre Pues resulta que Kiyosaki Tiene un padre Que es pobre Pero muy Educado En términos académicos Mientras que el otro Está formando un imperio Que no es que sea su padre No, realmente es el padre De su mejor amigo Pero que este Les aconseja A como llegar a ser ricos Porque era la primera pregunta Que se hacía Este muchacho Robert Kiyosaki ¿Por qué? Porque Era un suceso curioso Resulta que Mike y Robert Eran dos amigos Que estudiaban En una escuela privada Donde iban los ricos Pero ellos eran Los únicos pobres De esa escuela La cuestión es Que querían saber Cómo llegar a ser ricos Para que los invitaran A fiesta Para que no los ignoraran Para que no los trataran Como alguien menos Robert Kiyosaki Le pregunta A Mike Cómo podrían ser ricos Resulta que Eso se le pregunta A su padre Padre pobre Pues le dice Que su amigo El padre de Mike Un padre de su mejor amigo Tiene una muy buena relación Con el dinero Y que el banquero Lo estima mucho Así que él A lo mejor Les podría enseñar Cómo llegar a ser ricos Y eso realmente pasó El padre de Mike Les enseñó a ser ricos A esos dos muchachos Todavía siendo pobre Pero teniendo Un imperio detrás Que estaba a punto De estallar En algunos años después Así que Eso también trata De comunicarnos Que la riqueza No llega a corto plazo Sino que también Puede ser forjada A largo plazo Y lo más rico De esto No es El término De generar riqueza A corto plazo Y placer Y toda esa cuestión No Sino el proceso De llegar a esa riqueza No es llegar No es llegar a tener millones Sino el proceso De llegar a tener Esos millones Cómo lo lograste tener Qué es lo que aprendiste En el camino A quién puedes ayudar Con eso Todo eso Es lo que aprendes Con una mentalidad rica Y obviamente Olviando Y obviamente Superando tus miedos Como Lo decía el padre rico De Kiyosaki Hablando de la codicia Y del miedo La codicia Es a tener más No importa Si perjudicas A alguien más Si quieres tener más A costa de otra persona Lo haces Eso es codicioso Eso es también Ser ambicioso De mala manera Así que Cuidado con esos comportamientos Porque no te van a beneficiar Para tener una mente rica Y el miedo El miedo A no poder demostrar Que vales Por lo que tienes El miedo A no tener Un sueldo mínimo O por lo menos El miedo A no poder pagar Tus deudas El miedo A que te miren mal Todas esas clases De miedos Son las que nos controlan Para tener una mala Vida financiera Por lo menos Para carecer De un progreso En nuestro futuro Para cualquier cosa Puede ser para un proyecto O para nuestra vida financiera Por eso es que repito Que te vas a quedar pobre Si vas a tener miedos Si tienes muchos miedos Que te fueron enseñados Te vas a quedar pobre Así le he pasado A gente de mi familia Así le he pasado A gente conocida Muchos miedos Muchas precauciones Y mucha pobreza Así que No quiero decir Que no te tengas Que arriesgar Arriesgate Pero de manera inteligente Es por eso que te digo Que debes tener Información privilegiada Esto es un gran consejo Para los inversores Inviertan con información privilegiada En serio Por lo menos No están exentos A que fracasen Pero tienen muchas Menos posibilidades De perder su dinero Así que ténganlo Muy en cuenta Información privilegiada Es una de las mejores maneras De tener riqueza O por lo menos De vivir mejor Y aquí es donde entra Un gran concepto De este libro De padre rico Y padre pobre El cual habla De la carrera de la rata Que es un bucle De pobreza En el cual Nos levantamos A las 4 de la mañana Vamos a trabajar Pagamos deudas Pagamos colegiaturas Nos acostamos Volvemos a levantarnos Odiamos a nuestro jefe Y todos los días La misma rutina Y esto se vuelve La carrera de la rata Porque corremos Dentro de un círculo Así como hacen Los hámster Corren dentro De un círculo Pensando que así Van a salir algún día Y no Esto en realidad No sucede Entonces Es un bucle De pérdida de tiempo De pérdida de riqueza De pérdida mental De todo Un montón De fracasos Que podemos tener Tan solo por el hecho De no tener Información privilegiada De cómo deberíamos actuar Así que tengan cuidado Con esto Lean libros Les van a ayudar mucho Busquen cursos De lo que quieran aprender No sean arrogantes Por favor Y sepan Que pueden tener Todo lo que quieren También teniendo El conocimiento Y La información privilegiada De lo que ustedes Quieran acceder Si ustedes No están teniendo El futuro económico Que desean tener Es porque algo no saben Averigüen Que no saben Y si saben Que esto No es lo suyo Realmente Que no pueden Aprender eso O por alguna razón No les gusta Entonces busquen A alguien experto En ese tema Y aprendan De esa persona Y verán Hagan como Henry Ford Él no sabía mucho De mecánica Realmente Pero contrató Mecánicos profesionales Para que lo ayudaran A gente más inteligente Que él Para progresar En su empresa Y eso le ayudó mucho Así que Ustedes también pueden Hacer lo mismo Sean inteligentes No tengan miedo A que les quiten El puesto Por favor Abraham Lincoln Hizo una de estas Hazañas Cuando estaba En su gobierno Contrató Como miembros De su gabinete A todos Sus opositores De la campaña A todos Les parecía Un suicidio político Hacer esto Si no Pero es que Va a fracasar Rotundamente En su gobierno ¿Cómo a Abraham ¿Cómo a Abraham Lincoln Se le ocurre Contratar a sus enemigos Para que trabajen En su gobierno? Pero así de simple Es como Abraham Lincoln Sabía que necesitaba En su equipo Tener personas Más fuertes Que él O más inteligentes O personas Con su misma mentalidad Para que pudiera Progresar En su gobierno Como líder Y así Ustedes mismos Van a ser Si se rodean De la gente Correcta De gente Más inteligente Que ustedes Lo único que van a hacer Es tener más éxito Tanto ellos Como ustedes Así que se los recomiendo Mejoren su círculo Lo íntimo Que eso les va a ayudar Y por eso les digo Que alejen De su círculo O de sus personas cercanas Las personas negativas No les van a servir Para nada Van a ser un virus Realmente Así que Tengan mucho cuidado Con eso Y aprovechen Estos conocimientos Y muchos otros más Que pueden adquirir Si no han escuchado El segundo capítulo De mi podcast Escúchenlo Porque ahí les dejé Una lista De muchos emprendedores Los cuales Les van a ayudar A salir De donde ustedes están No solamente yo Yo solamente soy Como un intercomunicador Para los que escuchan Estrategia Medios Para lugares como Zipaquirá Que aún les falta Mucho crecimiento Realmente Aquí la gente Tiene mucho miedo Realmente Montran un local Y lo único que hacen Es dejar hasta ahí Les da miedo Crecer realmente Entonces A mi me preocupa esto Porque hay muchos Emprendedores Que tienen sus propios negocios Y no crecen Y es por eso Porque hay algo Que no saben No sean arrogantes Superan sus miedos Con información privilegiada Y tengan en cuenta Que si se rodean De la gente adecuada Pueden salir de ahí Muy fácilmente Tan solo Con un gran equipo Que los apoye Arriesgate inteligentemente Y eso quiere decir Que cumple con tu visión De tu vida O de tu empresa Por ejemplo Esto pasaba En la empresa Steve Jobs En Apple Que siempre se arriesgaban Inteligentemente Eso quiere decir Eso quiere decir En nombre De la visión Si Digamos Si vas a invertir 500 dólares En marketing digital Sabiendo que eso Va a ayudar A que la empresa Cumpla con su visión De tener un millón En ventas Para el próximo año Entonces sirve Eso es Arriesgarte Inteligentemente Porque Cumple con la visión De tu proyecto De tu empresa O de tu vida Y algo que tienes Que ser muy Importante Es empezar Por el por qué Así de simple Por qué quieres Hacer las cosas Por qué quieres Ser emprendedor Por qué Es que quiero Ayudar a la gente El por qué De todo lo que hagas Va a convocar Una historia A lo mejor Y esa historia Te va a ayudar A vender sin vender Es una de las mejores Claves para vender Vender sin vender Puedes hacerlo Con una historia Cautivando a gente Diciéndole por qué Es que haces Lo que haces Por qué es que hago Prótesis Para gente discapacitada Por qué es que diseño Para alegrar la vida A la gente Por qué es que hago Publicidad Para que otras Empresas puedan vender Por qué es que hago Marketing Para que las empresas Tengan cómo Comunicarse eficazmente Con su tribu Todo esto Trata de un por qué Busca tu por qué Y díselo a tu comunidad Y verás Que te van a seguir Mucho más No solamente De los de tu comunidad Sino también Tu equipo O gente que vayas A contratar Solo el por qué Por ejemplo Steve Jobs Es un gran cautivador Él sabía El por qué Hacía las cosas Y sabía motivar A gente Para que tuvieran Un por qué Cuando contrató A John Schooley Para que hiciera Progresar la empresa John Schooley Trabajaba en Pepsi Entonces Steve Jobs Le dijo una frase Que siempre se me va a quedar A mí en la cabeza ¿Quieres seguir vendiendo Agua con azúcar O quieres tener La oportunidad De cambiar el mundo? John Schooley Con esa simple frase Dijo Entro al negocio Porque le dio un por qué Jobs quería cambiar La tecnología A niveles de que Las personas Pudieran utilizar Individualmente En su tiempo Lo único que podían hacer Eran los profesionales Los únicos Que podían manejar máquinas Eran los profesionales Los que sabían De máquinas Y Jobs La tecnología Como esta Deberían aprender A usarla Cualquier persona Así que Lo que hizo Fue hacer tecnología Que funcionara Individualmente Y así funcionó El iPhone El iPad El Apple 2 La Mac Todos los inventos Que él hizo Gracias también A la inteligencia De su equipo Lograron tener O cumplir con el por qué De la empresa Que era ayudar A que las personas Pudieran hacerlo Individualmente Por ellas mismas Y por eso Es que tuvo tanto éxito Es un gran momento Para explicar Que los miedos Pueden ser expresados Simplemente Por falta de información Así que Busquen esa información Busquen su por qué Díganselo a su comunidad Y vendan más Estoy muy contento De que hayas llegado Hasta este punto Si has escuchado Todos los podcasts Te felicito Y como te digo Si no has escuchado El segundo Pues escúchalo Ahí podrás ver Muchos más emprendedores De los cuales Yo te podría ayudar Y para que tengas Contenidos hasta Semanales Mensuales Muchos mejores Que los míos Para que puedas Progresar de una manera Exponencial Yo solamente Soy un interlocutor En lo que es El emprendimiento De la vida real Y lo que Las personas En Zipaquirá Y Sabana Centro No conocen Así que Gracias a Estrategia Medios Por permitirme Esto No quiere decir Que ya se haya acabado La serie Solamente Hoy quiero hacer Esa mención Y vamos a seguir Con más podcasts Trayéndote Mejor contenido Cada semana Así que En mis redes sociales Ricardo Detrás del Parlante En Instagram Puedes dejar El comentario Que quieras Diciendo Que quisieras Aprender Y créeme Que si yo no lo sé Lo averiguaré No seré arrogante Y te lo traeré De la manera Más sencilla La próxima semana Estoy a tu disposición Muchas gracias Por escucharme Y invertir tu tiempo En lo que puede ser Tu futuro Como emprendedor Y también Gracias Si estás haciendo Un proyecto Para ayudar A más gente De verdad Te felicito Y si necesitas ayuda O si necesitas Algo más Yo estaré ahí Para ayudarte Comunícate conmigo Si necesitas Emprender O si necesitas Que te ayude Con algún tema De marketing Y ahí Ahí estaré yo Para ayudarte Porque eso es lo que Hacemos los buenos Vendedores Ayudar Así que Muchas gracias Por escuchar este podcast Superen sus miedos Consigan información Privilegiada Y hasta La próxima ¡Suscríbete!